Música El pueblo te ama, el pueblo te adora y te admira Ahora vamos a recibir y quiero que lo hagamos con un fuerte aplauso A Gustavo Petro Urrego Gracias En realidad Esta no es una manifestación de campaña No estamos pidiendo que voten por nosotros Aún Esta es una reunión política Como los antiguos griegos inauguramos el Ágora de nuevo en Colombia Desde hace unos años Volver A ver cuál es, aquí no voy a poder Volver A la plaza pública Al debate de ideas Aunque la plaza pública no nos permita El fluir de una conversación Entre las multitudes Y quienes dirigen la palabra Se van estableciendo Criterios Caminos Rutas Senderos Se van percibiendo Personalidades Talantes Maneras De existir Se va construyendo una confluencia de diversidades De múltiples colores Una confluencia tan diversa Tan enorme Tan torrentosa Que se puede convertir perfectamente En la primera victoria popular Desde los tiempos de Bolívar Aunque Bolívar no es muy querido Por aquí Profunda discusión Histórica Que tiene que ver precisamente Con esa diferencia Y esa diversidad De los pueblos La diversidad de las culturas Y de las maneras de entender Que en el fondo El arte de encontrar los puentes Entre los diversos colores La diversidad Es el arte De construir Una nación Arte que no hemos encontrado En Colombia La verdad sea dicha Dos siglos De vida republicana Para no hablar De los tres De la colonia De la esclavitud Del feudalismo Cinco siglos Cinco siglos De exclusiones Permanentes Cinco siglos De violencias Cinco siglos De ausencia De una nación Que hoy Intenta Erupcionar Por todos los rincones De Colombia Es que Ahora Hoy Se está tratando De construir En realidad La nación Colombiana La nación Es un contrato De la sociedad Es un proceso De la historia Mediante el cual Los diversos Constituyentes La constituyente De la sociedad Colombiana Va encontrando Las fórmulas De un acuerdo De un pacto De una historia Que nos permita Convivir en paz Esta mañana O hace unos momentos Un periodista Preguntaba ¿Y qué piensan Ustedes Del estallido Social? Yo me puse A pensar El estallido Social Es el producto De un régimen Que ha fallado Es el producto De una nación Que aún no Se construye El estallido Social Es precisamente El grito De una nación Que está Por construir Es la evidencia De un vacío Que hoy existe En este territorio Y que es que No hemos podido Aún Pactar Entre los colombianos Y las colombianas Las condiciones Mínimas De una existencia Digna De un pacto De convivencia El pacto El pacto Histórico Es eso Un pacto De convivencia Y el pacto De convivencia Es ni más Ni menos Que la paz El estallido El estallido Social Es el producto De un régimen Que ha fallado Por excluyente Por corrupto Por incapaz Álvaro 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 Gómez Hurtado Lo decía Allá Desde su Camino Conservador Desde esa Historia Patria Asignada Por las Violencias De mediados Del siglo XX Este hombre Godo Como le decían Salido De una Cuna De oro Hijo De presidente Como tantos Del fin Había encontrado A partir Del contacto Con el territorio Los pueblos La realidad Misma De Colombia Una propuesta Que lo llevó A decir Que Colombia Necesitaba Un acuerdo Sobre lo Fundamental Y que ese Acuerdo Sobre lo Fundamental Era para Cambiar un Régimen De la Corrupción Para construir Una democracia De verdad Bueno Es acuerdo Sobre lo Fundamental De Álvaro Gómez Voz Conservadora La historia Goda De Colombia Es El pacto Histórico Y decíamos También No hace Mucho En el Salón Rojo Del Hotel Tequendama Recibiendo A Piedad Córdoba En el Pacto Histórico Que desde Otras Vertientes Completamente Diferentes A la de Álvaro Gómez Hurtado Que habló Del régimen De la Corrupción Desde la Esquina Contraria Desde el Punto De vista Ideológico No en Las Derechas No en El Conservatismo Sino en Las Izquierdas Insurgentes Y Armadas Una Voz Menos Cachaca Menos Andina Que la De Álvaro Gómez Una Voz Caribeña Libertaria La Del Costeño Jaime Beinman Le proponía A Colombia También Palpando En Contacto Con el Territorio Y los Pueblos Y las Clandestinidades Y los Temores Y las Posibilidades De las Cárceles Y de La Muerte Le proponía A toda Colombia Un Diálogo Nacional Mire Que Interesante Episodio Del Pensamiento Político Colombiano En Las Últimas Décadas Desde Esa Distancia Tan Enorme Que Separaba A unos Conservadores Y a Otros Revolucionarios Aparecía La Misma Propuesta Aparecía La Misma Propuesta El Uno El Acuerdo Sobre Lo Fundamental El Otro El Diálogo Nacional Era Lo Mismo El Intento De Construir Una Nación A Partir De Los Puentes Entablados En La Diversidad Misma De La Sociedad Colombiana El Intento De Tejer Como Las Telarañas Los Hilos Conductores Que Juntaran Las Diversidades Culturales Y Sociales Y Económicas Y Territoriales De La Colombianidad Para Poder Construir A Partir De Ese Tejido De Ese Acuerdo De Ese Ponerse En Pacto La Nación Colombiana Aquí Aquí Entonces Está El Resumen De Toda Una Historia Aquí En Esta Plaza Hemos Llegado No Al Final De Los Tiempos Sino A La Conclusión De Una Especie Del Confluir Nacional Si Queremos Construir Una Nación Que Viva En Paz Si Queremos Que Construir Una Nación Que Sea Justa Si Queremos Construir Una Nación Que Produzca Y Que Trabaje Si Queremos Construir Una Nación Que Le Regale A Nuestros Hijos Un Mejor Bienestar Que El Que Obtuvimos Entonces Hay Que Hacer Un Pacto Histórico Intentan Vía Medios De Comunicación En lo Que Uno Ve Por La Televisión Yo Casi No La Veo En Las Redes A Través De Esto Que Se Llama La Comunicación Social Intentan A Veces Voltear La Realidad Ponerla De Cabeza Hacernos Sentir Una Existencia Que En Realidad No Existe Entre El Estallido Social Del Que Me Preguntaba El Periodista Y El Régimen Que Falla Quisieran Hacernos Entender Que El Culpable Del Estallido Social Es La Sociedad Y No El Régimen Que El Culpable Es 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 El El Presidente Que El Culpable Es Petro Y No Quienes Se Negaron A Dialogar Y A Establecer Una Mesa En Donde Las Juventudes Pudieran Ofrecer Sus Propuestas Nos Quieren Hacer Creer Que En El Estallido Social No Es El Régimen El Culpable Pobrecito Que Fue Asaltado En Su Buena Voluntad Por Una Serie De Personas A Las Que Llamaran Vándalo Los Vándalos Contra El Régimen Cuando En Realidad Los Tales Vándalos Eran Los Jefes Del Régimen Cuando En Realidad Quien Tenía La Razón Es La Sociedad Que Estalla Y Quien No Tiene La Razón Histórica Es El Régimen Que Falla Tenemos Un Régimen Que Falla Que Es Incapaz Que Integralmente Ha Perdido Completamente Los Horizontes De La Ética De La Posibilidad De La Conducción Política Social Y Económica De Este País Ha Producido En Los Últimos 40 Años Porque No Se Trata Solamente Del Gobierno Duque Que Es Su Peor Decadencia Ha Producido La Manifestación Más Clara De La Incapacidad Para Construir Una Nación Dicen En Esa Comunicación Social Por Ejemplo No Solamente Que El Culpable Del Estallido Social Es La Sociedad Y No El Régimen Sino Que Por Ejemplo Las Personas Que Aquí Nos Congregamos Que Nos Juntamos Que Confluimos Por Por Ejemplo Somos Los Expropiadores En Barranquilla Me Tocó Hablar Del Infierno Del Diablo Porque Para Intentar Que La Población No Se Congregara En La Plaza San Fran De La Paz De Esa Ciudad Pasaron Por Cadenas Por Medios Por El Whatsapp Por El Facebook Por El Twitter La Idea Que Nosotros Habíamos Era Congregado Haitianos Muy Respetables Africanos Muy Apreciables Venezolanos Muy Apreciables Y Que La Plaza Estaba Llena De Esos Inmigrantes Que Iban A Hacer Un Ritual Satático Entonces Me Tojó Hablar De Religión De Decir Simplemente Que Si Alguien Había Hecho Un Pacto Con El Diablo No Era El Pueblo No Eran Las Juventudes No Era El Campesinado De Colombia No Eran Sus Pueblos Afros Sino La Oligarquía De Este País Que Había Convertido El Palacio De Nariño En Los Sótanos Del Infierno No Pues ahora Hablemos de otra de esas invenciones que nos han construido con el afán de llenar de miedo, de temor a la gente, de que se paralice, de que el joven popular no vaya a la urna, de que la mujer del barrio y el tendero no vayan a la urna y o simplemente acepten el billete que a manos llenas del presupuesto nacional está dispuesto a entregar a duque con la condición de perpetuarse en el poder una de esas mentiras es que nosotros somos expropiadores y vamos a ponerlo ahora en esta plaza de Nariño, en Pasto, una segunda mentira analicémosla hay expropiadores, expropiar y su contrario es apropiar los abutineadores son expropiadores expropiar o apropiar trabajemos esto en el programa de gobierno quienes han expropiado en Colombia quienes son los expropiadores en Colombia hagamos cuentas si yo leo un libro de estadística reciente me aparece si es de derechos humanos que por lo menos 6 millones de personas campesinas fueron despojadas de sus tierras en las últimas décadas con métodos violentos o económicos eso no fue expropiar de la tierra a la gente humilde del campo quienes eran los expropiadores quienes eran los despojadores cual es el proyecto político que hoy defiende el despojo que hoy defiende a los despojadores y que hoy intenta por todos los miedos y los medios que la gente humilde que fue despojada no vuelva a restituir su propiedad sobre la tierra entonces cual es el partido de la expropiación en Colombia quien dirige el partido de la expropiación en Colombia Uribe Uribe está encabezando un proyecto expropiador porque la tierra del campesino era del campesino y si hoy no la tiene el campesino entonces lo expropiaron y me atrevo a ir a otro tema de la historia reciente de Colombia que yo sepa la constitución de Colombia en 1991 decía los presupuestos de la educación pública crecerán más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación estaba escrito y ordenado es decir que la constitución había escrito lo que cualquier padre o madre de familia haría responsablemente si sus ingresos familiares crecieran que sería darle una mejor educación a sus hijos eso decía la constitución hoy porque no dice eso si es la misma constitución del 91 porque hubo dos reformas constitucionales una transitoria hecha por Andrés Pastrana que decidieron que había que detener el crecimiento del presupuesto de la educación pública para entregárselo a los banqueros en el caso de Andrés Pastrana porque pobrecitos estaban en crisis o para dedicarlo a la guerra de manera permanente en el caso de la reforma de Álvaro Uribe Vélez y entonces hoy la universidad se cae a pedazos entonces hoy centenares de miles de jóvenes hombres y mujeres abandonan la escuela media el bachillerato que llamábamos antes porque no hay perspectiva de universidad superior porque hoy se induce a la población colombiana a la ignorancia terminamos renunciando al saber y yo me pregunto esa no es una expropiación del cerebro no es una expropiación del alimento básico del cerebro humano que es el conocimiento y el saber ¿dónde está entonces los expropiadores? ¿fue Petro el que hizo esas reformas para disminuir el presupuesto de la educación o fue Uribe? pues Uribe y Duque tengo que decirles con mucha pena en mi corazón que los expropiadores son ustedes Álvaro Uribe Iván Duque Andrés Pastrana y podríamos aún tocar otro tema porque es que no solamente se expropia a los colombianos y colombianas de los bienes llámense en tierras llámense una parcelita llámense en casas como hizo el sistema financiero sino que también se expropia del pensamiento del saber del conocimiento llámese eso el decrépito sistema mal financiado de educación pública en Colombia pero también expropian pero también expropian de la vida o que son los seis mil cuatrocientos dos jóvenes asesinados sistemáticamente con balas oficiales y armas del estado para hacerlos presentar como bajas guerrilleras con la única intención de obtener un aplauso popular y un voto que perpetuaran el poder a los asesinos no se llama eso expropiar la vida no le expropiaron la vida a seis mil cuatrocientos dos jóvenes de este país para que los la comunicación social hablara para ocultar los hechos de falsos positivos expropiadores de bienes expropiadores de conocimientos expropiadores de la vida en Colombia sí que hay un partido de la expropiación el partido de Uribe y de Duque ahora veamos el otro verbo el contrario apropiar acaso nosotros no estamos buscando que la juventud toda de Colombia se apropie de los conocimientos de la ciencia de la tecnología de la educación superior en Colombia acaso nosotros no estamos buscando que el cerebro del individuo colombiano o colombiana adquiera se apropie del saber cuál es entonces el partido de los apropiadores el pacto histórico acaso nosotros no estamos proponiendo que esa familia campesina ojalá la mujer campesina obtenga titulación tierras y agua y créditos y asistencia del estado y pueda construir la base misma a través de la cooperativización de la agroindustria y del sistema alimentario en Colombia acaso es que entregar tierra al campesino es expropiar o es apropiar cuando se propone una reforma agraria lo que estamos proponiendo es que la familia campesina se vuelva propietaria es decir se apropie de la tierra del agua del cuidado del alimento de Colombia acaso cuando decimos que la sociedad colombiana se tiene que desligar del petróleo y del carbón porque son las materias primas que usadas en la gran maquinaria industrial del gran capital mundial emite unos gases que cambian químicamente la atmósfera y a partir de esos nuevos gases en mayor cantidad se calienta el planeta y se produce el desastre climático del cual el COVID-19 es apenas el hijo pequeño de los nuevos acontecimientos que pueden acabar con la vida en el planeta y la especie humana acaso cuando decimos que hay que mitigar que hay que enfrentar esa situación que podría acabar con la vida en el planeta mitigando cambiando la movilidad en la matriz energética por energías limpias descarbonizando la agricultura y la industria acaso no estamos diciéndole a la sociedad colombiana que tenemos es que apropiarnos de la vida es el pacto histórico en el que está pidiendo y luchando por apropiarse de la vida mientras el régimen que falla está pidiendo es expropiarnos de la vida unos son los expropiadores otros somos los apropiadores y fíjense en este tema de la comunicación social como va volteando la realidad entonces le van diciendo a la señora de la sala de belleza y al señor taxista y al señor agente de policía que es que Petro quiere expropiarlos del taxi del salón de belleza y de la tierrita y de la finca y de la casa no tenemos un régimen que falla porque es un régimen expropiador de las cosas esenciales del pueblo colombiano y aterricemos en Nariño donde estamos acaso a Nariño no le expropiaron la agricultura y la industria acaso este régimen que falla que quiere culpabilizar a la sociedad del estallido social cuando es su propia responsabilidad acaso no ha producido en los últimos 40 años un sistema de ideas dominante en el mundo con el cual se ha gobernado esta sociedad que se llama neoliberalismo el neoliberalismo no es el liberalismo neoliberalismo el neoliberalismo es una ideología que le está proponiendo al ser humano una ideología que le está proponiendo al ser humano que entre más y más mercados negocios y codicias más bien estar ahí a tal punto ha llegado esa extensión de los mercados y la codicia que los derechos fundamentales de la gente se convirtieron en mercados los derechos que había propuesto el liberalismo en la historia de colombia derechos individuales a pensar a decir a hablar a existir los derechos colectivos sociales y de la naturaleza que propuso el progresismo a través de la constitución del 91 y que no son antagónicos con los derechos individuales todos esos derechos escritos por el estado terminaron siendo mercados negocios ganancias de mercancibles miren la salud no más miren lo que pasó con el COVID está pasando expusieron a la sociedad porque el sistema de salud no sirvió para detener ni para mitigar ni para disminuir el contagio y la muerte cómo iba a servir si era un simple negocio condenaron a la sociedad colombiana a las mayores sociedades del contagio y de la muerte por el COVID y miren lo que pasa con el agua potable la volvieron un negocio y miren lo que pasa con la educación y miren lo que pasa con las pensiones es un simple negocio financiero donde el que gana es el banquero y el que pierde el cotizante porque jamás obtendrá una pensión volvieron los derechos negocios eso es el neoliberalismo y entonces nos dicen con cara de científicos de expertos como si fuera la última ley científica descubierta que hay que dejar actuar el mercado libremente en el comercio internacional internacional porque eso garantizará que la sociedad colombiana el trabajador y la trabajadora tenga el mayor bienestar cuál es la realidad hoy después de 40 años de estar diciendo lo mismo y practicando lo mismo hoy la sociedad colombiana colombiana efectivamente efectivamente se especializó a través de la libertad de mercados mundiales solo saca petróleo carbón y cocaína eso es lo que somos hoy petróleo y carbón que están ayudando a acabar la vida en el planeta y cocaína que es lo único que queda especializados en la muerte se acabó la agricultura se acabó la industria ya como se encuentran campos de cebada o de trigo ya cualquier productor de papa tiene dificultades para seguir siendo un productor de papa ya es difícil encontrar una mata de maíz en la tierra que generó el maíz ya nuestra agricultura se volvió raquítica y con ella la posibilidad de la industria nos especializamos en cocaína en carbón y en petróleo y se llenó el país de sangre y corrupción una sociedad sin poder trabajar una sociedad sin poder erupcionar en la producción y en el trabajo una sociedad que tiene que ver si que entran decenas de miles de millones de dólares que entran al banco de la república y que se los roban los Odebrecht y los Luis Carlos Sarmiento una sociedad que tiene que ver que su juventud no puede trabajar una sociedad que tiene que ver que su juventud no puede estudiar para que sirve el estudio en una economía que solo saca cosas que el ser humano no hizo como el carbón o el petróleo o que tiene que usar los canales de la clandestinidad mundial para sacarlo con cocaína no se necesita universidad para esto no se necesita educación por eso nos hacen renunciar al saber la sociedad en la economía raquítica se va empobreciendo va aguantando hambre hambre es lo que después de 40 años de neoliberalismo pulula por las calles los barrios y las veredas de Colombia hambre por eso el estallido social por eso el régimen que falla y entonces lleguemos a Nariño si la libertad de mercados dice la teoría económica especializa los países dentro de una división internacional del trabajo miren todas esas palabrejas pues a Nariño la especializaron también y no la especializaron en la papa ni en el maíz ni en la cebada ni en el trigo ni en la transformación de la artesanía en industria no la especializaron en el saber ni en el conocimiento la especializaron en la cocaína el régimen que falla especializa a Nariño en cocaína y condena a la sociedad nariñense entonces a ser observadora o protagonista de la masacre del asesinato del avance de la muerte ese es el impacto del neoliberalismo y del régimen que falla en un territorio que se llama Nariño después de una cultura del trabajo después de una cultura laboral construida a través de los siglos quizás desde tiempos precolombinos quizás bajo la influencia de los incas quechuas y otros hoy lo que este régimen que falla le promete a Nariño es especializarla en cocaína en exportarla su fuerza de trabajo va pensando en medio del hambre bueno y es que allí no habrá una oportunidad si no hay oportunidad en ninguna otra parte eso es lo que se llama expropiar a Nariño a Nariño la expropiaron de la agricultura la expropiaron de la industria la expropiaron del trabajo productivo la expropiaron del conocimiento y la están condenando y llevando como un rebaño hacia especializarla en cocaína nosotros no podemos estar de acuerdo con eso nosotros tenemos que construir otro sendero otro camino al que el neoliberalismo está produciendo en forma tan sanguinaria en la sociedad nariñense el camino que está proponiendo el pacto histórico es que no señores no es la libertad de mercados es la voluntad humana es la voluntad humana la que decide los destinos alguien diría con razón quizás que la voluntad divina también pero en esta plaza quiero hablar de las cosas terrenales y no de las cosas divinas en las cosas terrenales es la voluntad humana la que decide cuál camino sigue una sociedad no es el mercado libre no son las cosas son las gentes es el estado es lo público es la decisión soberana de las voluntades las que pueden definir cuál es el inmediato futuro que vamos a construir y aquí lo que estamos proponiendo es juntar esas voluntades de seres humanos para construir otro sendero otro camino diferente al que hemos vivido en los últimos 40 años el camino que estamos proponiendo no es expropiar a Nariño de la agricultura y de la industria como hicieron sino es apropiar a Nariño del conocimiento del arte del trabajar del asadón y del tractor de la tierra agraria cultivada en alimentos de su transformación en industria de la erupción productiva de su propio pueblo erupción como el volcán pero de trabajo y de producción es con la voluntad humana induciendo con ayuda del estado la industrialización como podemos construir otro Nariño este Nariño tiene una posibilidad a partir de su territorio inmensa como en ninguna otra parte de la geografía nacional podemos juntar el océano los Andes y la Amazonia oigan eso en cuestión de unos kilómetros podemos articular el océano los Andes inmensos la Amazonia más inmensa aún océanos inmensos montañas inmensas selvas inmensas no está en esa inmensidad la base de nuestra riqueza no es pensar solamente los Andes no es pensar solamente como en Tumaco en el océano no es pensar como en el Putumayo en la selva solamente es articularlas es articularlas a través de un puente de trabajo de producción y de conocimiento es un camino que se tiene que hacer no a partir de la libertad de mercados sino a partir de la decisión del corazón y del cerebro humano ese es el camino que está proponiendo el pacto histórico es que Nariño no tiene que deberle nada a Bogotá es que Nariño tiene la potencialidad para desatar una de las regiones más prósperas del país sólo se necesita cerebros cultivados sólo se necesita cultivar de manera generalizada el cerebro de la sociedad nariñense para aplicarla en la industria de los Andes en la pesca del océano en la bioeconomía de la Amazonia es que si nos dedicamos a escaparnos de ese camino que nos promete el régimen fallido el neoliberal el de los expropiadores el de la cocaína y nos adentramos en el camino cierto y consolidado de una industrialización en los Andes de una industrialización de la pesca de una bioeconomía de la Amazonia encontraríamos los senderos correctos creo yo por los cuales la sociedad nariñense podría ser una sociedad próspera apropiar a Nariño de ese territorio apropiar a Nariño de ese saber y de ese conocimiento apropiar a Nariño de esa inmensa erupción productiva de trabajo que podría significar construir el puente entre el mar y el Amazonas el pacto histórico promete entonces no como los políticos retórica sino construir con ustedes un nuevo sendero diferente al de los últimos cuarenta años por eso cuando lleguemos a los sótanos infernales al palacio de Nariño pues no va a ser para quemarnos en las hogueras del infierno que hay en sus sótanos sino es para convertir ese palacio de Nariño en el palacio del pueblo los sótanos del infierno no van más en la historia de Colombia allí cranearon el genocidio del pueblo colombiano el siglo pasado y este siglo allí cranearon como dispararle directo a los ojos del joven allí cranearon como devolver con violencia la petición desarmada de la juventud en Colombia allí cranearon como burlar la esperanza de la población para simplemente llenar los bolsillos del banquero allí cranearon como destruir el sistema de educación pública porque creyeron que la educación era un bien exclusivo de los hijos de la oligarquía allí cranearon concentrar la riqueza y producir una de las peores desigualdades sociales de la historia de la humanidad allí construyeron los sótanos del infierno nosotros tenemos que construir otra cosa que quizás no es ver cómo vamos a ese palacio de Nariño en el centro de Bogotá sino cómo traemos ese palacio de Nariño a la plaza de Nariño de Paz a las tierras negras de Tumaco a las comunidades indígenas porque aquí en el fondo si queremos construir otro sendero diferente en la historia construir ese pacto histórico la banda presidencial no se la debe poner simplemente Petro o Francia o Arelis de eso no se trata el campeón la banda presidencial se la tiene que poner usted 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 la mujer la joven el campesino se tiene que poner la banda presidencial la negra la indígena la gente que trabaja es la que se tiene que poner la banda presidencial millones de abanderados presidenciales en Colombia porque de eso se trata construir una democracia el presidente no es el que se sienta encima de las hogueras del sótano del infierno el presidente y la presidenta son ustedes los que juntando las voluntades podemos cambiar los senderos de la historia no es un presidente el que va a cambiar la historia es un pueblo el que va a cambiar la historia aquí ya sabemos cuáles son las alternativas de Nariño no hay sino que abrir los periódicos la masacre de Samaniego y tantas otras el policía muerto en la esquina en la vereda y el joven asesinado mientras trataba de bailar aquí ya sabemos cuál es el futuro de Nariño si este régimen que falla gana las elecciones el año entrante que no solamente las ganaría en las presidenciales sino en el congreso aquí toda Nariño no sabe a quién sirven los congresistas de Nariño no le sirven al pueblo de Nariño aquí dicen unas cosas seguro que en las esquinas dicen oiga mire cómo trabajo por el pueblo no señores allá votan por la reforma tributaria allá votan por acabar la ley de garantías para usar el dinero público para comprar votos de los humildes allá votan para construir la especialización cocaínera de Nariño allá votan por destruir la agricultura y la industria allá en ese congreso votan por construir los sótanos del infierno y entonces vamos a votar otra vez por ellos se trata de cambiar los senderos de la historia entonces hay que cambiar el congreso de la república el que hace las leyes no puede ser la mafia corrupta de Colombia el que hace las leyes tiene que ser el pueblo de Colombia nada se saca si el año entrante cuando empiecen las campañas un petro se vuelve presidente si la mayoría del congreso quedará en manos de las mafias corruptas ¿sabe qué va a pasar con eso? que las mafias corruptas matarán al presidente nada se saca si un ciudadano el año entrante cuando comiencen las campañas decide votar por el politiquero al congreso y por Petro a la presidencia lo que hará es acelerar la muerte de Petro si queremos el cambio lo primero que hay que cambiar es el congreso de Colombia y ese cambio del congreso de Colombia es haciendo sentar en esos cómodos sillones donde se duermen los barrigones no tengo nada contra los barrigones sino que los políticos barrigones lo son porque no trabajan solo comen solo devoran solo despojan hay que cambiar y poner en esos sillones al campesino al obrero a la mujer negra a la indígena al pueblo de Colombia hacer las leyes porque si el pueblo de Colombia hace las leyes entonces si podrá ser posible la primera victoria popular en la historia de Colombia después de Bolívar será posible limpiar el palacio de Nariño de gestos infernales y traer el palacio de Nariño a la plaza de Nariño de Pasto será posible abrir los grandes salones lujosos para volverlos como palacio presidencial la vereda el barrio popular la tienda de la esquina el campesino cultivador de maíz si eso lo hacemos la próxima vez que venga aquí ya en campaña no en reunión política tendremos que llegar hasta allá la acera de al frente llena de multitudes y la acera de allá llena de multitudes y la acera de allá llena de multitudes porque Nariño apostará eso creo a la gran victoria popular como una vanguardia el camino de esa victoria popular para Nariño significa reconstruir su agricultura cooperativizar cooperativizar al campesinado para que sea propietario de la agroindustria hacer del mar la fuente de alimentos con una flota pesquera poderosa no importa el riesgo de la cocaína hacer de la Amazonia la gran despensa del saber de una bioeconomía juntar los Andes inmensos con el océano inmenso con la Amazonia inmensa para un pueblo inmenso que erupciona en el trabajo en la producción en el saber en el cerebro y en el espíritu Martin Luther King decía hay tres alimentos indispensables para la humanidad el alimento del estómago el alimento del cerebro que es el saber y el alimento del espíritu que es la cultura estómago cerebro y espíritu esa es la inmensidad básica del pueblo de Nariño pueblo de Nariño llegó la hora de erupcionar llegó la hora de estallar pero el estallido no es de la violencia el estallido es el camino que sale de la calle hacia las urnas vamos a hacer estallar las urnas con una victoria popular con una victoria nariñense con una victoria del pueblo inmenso de Nariño viva Nariño viva pasto viva el pueblo gracias muy amables gracias gracias el micrófono el micrófono ángel viva no es las urnas no es no es no es no es así no es no es que ¡Un fuerte aplauso por Gustavo Petro! ¡Petro, amigo, Nariño está contigo! 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 ¡Los alegres de Genodi! ¡Petro, amigo, Nariño está contigo! ¡Petro, amigo, Nariño está contigo! ¡Petro, amigo, Nariño está contigo! ¡Petro, amigo, Nariño está contigo!